bueno día chicos chicas empezamos una serie fall guys ultimati no q con javier los frutis para abreviarlo es como el gran prix pero con los frutis correteando para charnos unas risas todo en familia venga los frutis como se juega o jugando a ver si nos metes juntos podemos ir en el mismo equipo no con los frutis cuadrado r2 para trincarle el rabo a uno vale a ver a ver cómo se modifica tú lo modifica el muñecote el frutis y hay algún gorrillo no está mal y con las pez uñas de lobo si el traje es el gorro las pez uñas y alguna cosa más o ya están y debería a mí era trofeo es no flaker impresiones que hace el tipo el bailecito el bailarín que hay baile si hay bailecitos para que se pueda cambiar o que no de momento no elogios monedas estamos juntos mira ahí estamos los dos juntos listo que empieza la fiesta de los frutis los hombres lobos frutis a bailar tenga 60 tíos ahí en los frutis como se juega atraviesa las puertas corre hasta llegar a la meta algunas son de verdad otras son falsas hay que ver cuánto se estampan lo vi y a correr con los cabrones venga que empieza la fiesta de los frutis que a ver qué puerta vamos a correr donde estás y son minutos iguales no donde estás javi no están colocados ahí me han colocado en la segunda fila empezamos el frutis el frutis como se salta cabrones cabrones que me están tirando trofeo de empujar a tres a la vez No sé, a mí me empujan los cabrones No paran de empujarme Yo corro y me empujan Voy saltando, porque es que No hay manera de adelantarlos Javi, ya es la última puerta Joder, que voy a tirar el último Los frutis Corre, corre Me he clasificado, ole Buena, buena Trofeo Only one is mystery Qué buena O sea que estamos clasificados, ¿no? ¿Dónde estás tú? No te veo Ahí, un poco un perrito Vale, esto es de arriba La siguiente ronda, es aleatoria Esto está divertido, está gracioso A ver si se para ya, una prueba Que sea facilita, hombre A ver, te pone la misma Pero cómo se agarran, me faltan los controles No sé, solo palante, ¿eh? X para saltar Sortear los obstáculos y correr hasta la meta X saltas R2 creo que la agarras, pero eso es cuando juegas A mi juego de la cola Yo es que iba a saltarme todo el rato Porque es que los cabrones no me empujaban No me dejaban avanzar Y yo iba a pasar a saltar A saltar cabezas Uff, son más o menos, Javi Venga, a correr El poder de los frutis ¡Pumba! ¡Cuántos frutis han caído! ¡Pumba! ¡Otro trofeo! ¡Cabrones! Me están tirando Respetad un poco, hombre Con el jefe de los frutis ¡Cabrones! ¿Cómo se sube? Ah, con R2 Javi, con R2 ¡Qué cabronazos! Ya varios ya están en la final Y estos ya han aprendido a jugar Es un trofeo ¿Cuál lo has sacado? ¡Me he caído! ¡Me he rompido! ¡Ay, que me he caído al suelo! Empezó hasta la perra, ¿eh? ¡Oh, mierda! Esta es la verdad es difícil de clasificarme Porque no paran de darme garrotazos Me he caído a... Pa' abajo ¡Ah, me he caído! ¡Mierda! ¡Me he rompido! ¡Ah, me he caído! Otra vez Está chungo, ¿eh? ¡Ah, me he caído! ¿Tú ya te has clasificado? No Lo que pasa es que... ¡Ah, es que me he caído mucho, eh! No sé cómo se salta muy bien, ¿eh? ¡Ah! No paro de caerme, Javi ¡Qué bien! Yo es que me cuesta mucho Con el muñeco este Me caigo antes... ¡Ah, no! Esta no la pasamos Yo no lo pasé ¡Ah! Yo no voy a poderla pasar, Javi ¡Vamos, tío! Eliminado Te lo he dicho Esta me cuesta Pues no manejo bien Lo de los santos He quedado eliminado No, quedaré a ver Si lo logras Me han tirado Me quedo como espectador A ver si llega a la final Pues la final ¿Cuándo es? Pues cuando quedan unos pocos Ahora quedan 30 Vamos a ver cómo lo hace Javi Así por lo menos veo cómo son los jugos Para cuando me toque Sepa más o menos qué hacer Pero ese de los santos Estaba complicado Sí, estoy más complicado ¿Dónde estás tú Pa' verte? No queda, eh A ver si te encuentro Entre tantos Ahí, ahí Ya te estoy viendo En pantalla Ahí va Javi Venga, votadle Esto es como el gran frizz Venga, ahí es para esconderse Viene bien A ver lo que te pasa Bueno, mira, viene uno Empujando El mamoncete Estoy intentando Guañar por ahí Venga, tú ahí, darle Está fuerte esa, eh Me caí de nuevo eliminado porque están eliminado como tan eliminado qué has hecho pero han muerto varias veces han muerto yo que sé de reciben demasiado golpes no lo entiendo a lo mejor si bien fíjate que a medida que van pasando solo pueden quedar a 16 si pueden quedar a 16 pero por qué te elimina a ti no a otro no sé porque estaría al final me caí y me quedé como último puede ser que quedaras el último en esa zona no sé ni siquiera yo pensaba que tenías que llegar a clasificar 10 ha llegado uno a ver cómo van los demás o a otro que lo quedan pues antes estaba diciendo 22, 16, 18, 18 en fin uno en uno ve, va quitando si va quitando gente quedan los pocos no se olviden de eso bueno es la primera de prueba no sé, buah, ronda terminada pues tan eliminado ha ganado este era la ronda final ha ganado solo un tío por lo que sabía solo podía ganar una en esta con razón entonces era la final era la final bueno chicos si os ha gustado el primer capítulo dadle like suscribiros y campanita hasta la próxima y campanita y campanita